Tres días antes de la votación del pedido de vacancia contra el presidente, se tejen distintos rumores de una supuesta negociación del gobierno para evitar la vacancia presidencial. Así lo sostuvieron congresistas de Fuerza Popular. Son rumores que corren, pero están corriendo, de que sí les estarían llamando uno por uno para ofrecerles, qué sé yo, obras y no sé. Y también corrió el rumor de que ya lo sacaban al presidente Fujimori para partir la bancada de Fuerza Popular. Eso es lo que ha dicho nuestra vocera. No se puede canjear la libertad que se la merece el presidente Fujimori por nosotros esconder algo que le hace daño al país. Y en este caso es algo prioritario examinar todos los hechos y yo creo que se va a poder hacer el día jueves para ver que el país no puede ponerse en peligro frente a personas que le han mentido. Están haciendo una bolsa para ofrecer a los congresistas de la República intentando torcer la voluntad democrática. Y no me llama la atención porque recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiempo atrás dijo que quería jalarse a 30 congresistas Fujimoritas. El presidente, para él lo único que existe es el negocio. Quiere comprar voluntades de los congresistas y un presidente que no tiene escrúpulos en recibir dineros de empresas privadas estando de ministro, no tengo ninguna duda que tampoco tiene escrúpulos para querer torcer la voluntad del pueblo. Alberto Fujimori jamás aceptaría un indulto y un canje por la corrupción. El oficialista Guido Lombardi rechazó que el Ejecutivo tenga esas intenciones desmintiendo los rumores. Eso es absolutamente falso. La prueba está en que Kenji se quedó solo en el voto del viernes pasado. No hay ninguna negociación. El presidente de la República ha dicho en más de una ocasión que él está en favor de un indulto humanitario. El indulto humanitario tiene sus propias reglas y no es negociable. Nos parecería totalmente desatinado. Yo no creo que el indulto pueda ser un elemento que sea incluso mencionado en esta coyuntura. Va mucho más allá. El tema del indulto para nosotros es un tema legal que no corresponde a ser negociado. Mauricio Mulder instó a estar atentos a la votación individual de cada parlamentario. Yo espero que haya una vigilancia de cada partido a sus propios parlamentarios porque es muy fácil para el gobierno comprar conciencias. Es muy fácil dar favores. Es muy fácil dar chamba a familiares. Es muy fácil sacarle la partida presupuestal que tanto está pidiendo el congresista para determinado puente, determinada carretera, etc. Es muy fácil decir, presionar a un congresista que tenga rabo de paja sacándole un papelito del servicio de inteligencia. Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si se está haciendo ese tipo de trabajo, entre comillas, hay que ser muy vigilantes. Cabe indicar que algunos congresistas no votaron junto con sus bancadas o se abstuvieron en la admisión de la vacancia. En este caso, se espera que todos los parlamentarios asistan, pues un voto puede hacer la diferencia.